Arturo Peniche responde ante un posible romance con Charizid. Hace poco se dio a conocer la separación entre Arturo Peniche y su esposa Gaby Ortiz, una de las parejas más sólidas del espectáculo con 38 años de casados, por lo que todo México se sorprendió ya que nadie esperaba que este matrimonio tan sólido terminara. Pero al parecer ahora sale el por qué, ya que según se daría a conocer que fue por Charizid, la madre de su nuera, por lo que Arturo Peniche no se quedó callado y decidió hablar, a pesar de haber asegurado que ya no hablaría sobre su matrimonio ni su vida privada, afirmando que es una completa mentira y no tiene nada que ver con su consuegra, asegurando que la relación es muy sana y sobre todo son familia, por lo que también muy molesto aseguró que tomara acciones legales ante quien supuestamente anunció esta gran mentira. Por lo que siempre ha existido una muy buena relación entre ambas familias, recordemos que anteriormente a estas declaraciones Arturo Peniche habría asegurado que su separación se debía a la falta de interés por parte de su esposa, ya que él aseguraba estar bastante enamorado de ella. Y tanto él como su hijo esperaban una reconciliación, ya que 38 años no se pueden tirar tan fácil a la basura. Por lo que tuvo que aclarar esta situación asegurando que respeta a su consuegra y sobre todo asegurando que su esposa es bastante guapa y no tendría por qué hacer comparación con Charit Cid. Eso sí, Arturo Peniche demuestra que para la única mujer que tiene ojos es para su esposa y afirmando que también en 38 años jamás la ha engañado y no tiene por qué hacerlo ahora. Ya que siempre han sido una familia llena de amor y así seguirán, esperando poder reconciliarse con su esposa y seguir acumulando más años juntos. Ya que si bien han durado 38 años es porque destaca el amor, el amor que se tiene en ambos, por lo que se espera que pronto puedan estar juntos una vez más para seguir así demostrando que el verdadero amor sí existe y que el amor no se acaba de un día para otro, ya que ellos han luchado por su matrimonio. Recordemos que Arturo ha trabajado con las mujeres más guapas de México, pero aún a pesar de ello él se enamoró de Gaby Ortiz. Su relación empezó en el año 1982 gracias a un amigo en común y el romance solo creció con los años. Arturo fue flechado por Gaby desde el primer instante en el que la vio y no ha cambiado de opinión aún después de cuatro décadas y dos hijos. Y a pesar de los malos comentarios hacia su imagen, Gaby Ortiz ha decidido mantenerse natural sin recurrir a ningún procedimiento estético para procurar un aspecto impecable y eso enamoró más a un Arturo Peniche quien la ama por quien es y no por cómo se ve. ¡Gracias!